Música Vamos a ver, se supone, yo estoy pillando a vosotros así, porque si digo, esquina inferior derecha es esa, entonces el equipo verdadero tiene que ir corriendo ahí, echando la hecha porque no le pille, no queda así quieto, y luego, si digo otro color y otro esquina, pues lo mismo, y gana el equipo que más consiga salvarse, es así de simple. Equipo azul, esquina inferior, entienda, 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 entienda. Equipo azul, esquina inferior, entienda, 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 ent 1, 2, 3, 4... ¡Va! ¡Cuatro Rosas! 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1.